Estamos con la licenciada Nuri Ricardes Bulnes, quien acaba de impartir una conferencia en el Auditorio de Casa de Cultura aquí en la ciudad de Alamo de Mapache, Veracruz. Una conferencia extraordinaria que colmó las instalaciones de este Auditorio de Casa de Cultura. Muchas mujeres estuvieron presentes, sobre todo en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Qué nos puede señalar al respecto, licenciada? Bueno, a mí me parece que fue un evento exitoso gracias al trabajo que han venido desarrollando aquí las distintas instancias del municipio. Me parece eso porque normalmente en este tipo de eventos, si no hay algo, es decir, a veces a cambio, no llegan. Y este Auditorio estuvo lleno, realmente vinieron mujeres de distintos lugares. Y bueno, creo que eso refleja el trabajo y refleja también la preocupación ya de muchas mujeres sobre el tema. Pues interesante, sin duda alguna, todo lo observado en la conferencia. Licenciada, ¿ya hay más certeza en cuanto a la cultura de la denuncia por violencia hacia las mujeres? Mire, realmente eso es un tema muy difícil. Yo creo que, como depende de muchos factores, las mujeres no denuncian porque, en primera, no se sienten tan seguras de recibir justicia. En segunda, porque también pueden tener miedo a las consecuencias con el propio agresor. Es decir, más en lugares chicos, cuando, si ellas en una comunidad van ante el agente municipal, por ejemplo, a presentar una denuncia, pues muy probablemente el generador de violencia lo va a saber. Lo va a saber y puede haber una respuesta todavía más violenta hacia ella. Entonces, la cultura de la denuncia, pues sí es una preocupación de todas las instituciones, pero para que podamos también elevar. Elevar, elevar.